Nosotros, Telemundo, somos la casa del fútbol y estamos en asociación con FIA Euro, el equipo que participa en la tercera división de aquí en Estados Unidos. Y me acompaña el jugador emblema de este equipo, Cristian Arrieta, quien nació en Orlando, en Florida, pero ha tenido un recorrido importante en clubes de Europa, sobre todo de Italia, como el Inter de Milán, el Genoa y el Leche. Cristian, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué significa para ti hacer parte de este equipo y en este nuevo proyecto? Bueno, seguro que me da mucha ilusión ser el jugador más experimentado del grupo, ser un poco el entrenador en la cancha y todo eso me da fuerza y, bueno, esperemos hacer un buen papel en esta nueva temporada. Precisamente, ¿cuál es la expectativa que tiene en este partido, en este torneo? Nosotros salimos a ganar todos los partidos, queremos ganarnos todos y hay muchas expectativas. El equipo que formaron es sólido, hay buenos jugadores, es un buen mix entre jugadores jóvenes y un poquito menos jóvenes y estamos seguros que lo podemos hacer bien. Gracias, Cristian, por haber estado aquí con nosotros. Yo les cuento que se enfrentan hoy ante el Red Bulls, pero vamos a otras noticias. En la NBA, los Clippers enfrentaban a los Houston Rockets y los Rockets hicieron lo que parecía imposible, empatar la serie a tres. Los Clippers habían tomado una ventaja en la serie de tres a uno, pero los Rockets empezaron su resurrección el martes en casa de los Clippers y la confirmación anoche al ganar el partido 119 a 107 con un gran James Harden, quien aportó 23 puntos, tres asistencias y dos rebotes. El partido decisivo será este domingo en Houston. Pero regresamos al fútbol con noticias lamentables, como fue lo de la suspensión del partido entre Boca Juniors y River Plate. Más que la suspensión fue que ya la Conmebol dio por finalizado el partido, por lo que River Plate clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y según diversos medios, Boca recibirá duras sanciones en torneos internacionales y su estadio sería suspendido por dos años. La Conmebol le dio hasta el sábado a las dos de la tarde al Club Seneise para que haga sus descargos y después se conocerá la sanción del equipo. Y seguimos en Argentina porque la Asociación del Fútbol de ese país, la AFA, suspendió las fechas de este fin de semana en todas sus categorías por el fallecimiento de Manuel Ortega. Ortega, de 21 años de edad, jugaba para el equipo San Martín de Burcaso y en una jugada del partido chocó con el delantero de Juventud Unida y al caer al piso su cabeza se golpeó con el muro de la tribuna provocándole doble fractura de cráneo. A pesar de que los médicos lucharon por su vida, el jugador falleció luego de estar 10 días en coma. Por esta razón, la AFA suspendió las fechas en todas las categorías del fútbol en Argentina. Y recuerden, Telemundo es la casa del fútbol y empezamos con el Mundial Sub-20 que empieza este 30 de mayo y va hasta el 20 de junio y luego seguiremos con el Mundial Femenino que empieza el 6 de junio. Esto es todo desde aquí, desde Balson Stadium, en la Universidad de St. John. Yo regreso al estudio con ustedes.